Es la producción más cara del cine europeo con un desembolso de 78 millones de euros. Asterix en los Juegos Olímpicos es la tercera película de la saga de este personaje que sigue odiando a los romanos. El papel de Julio César lo tiene Alain Delon que interpreta al personaje cruel de siempre, pero con dos novedades esta vez aparece como un hombre muy presumido y con un hijo adoptivo llamado Brutus Papel representado por Santiago Segura. Vanessa Hessler y Elsa Pataki son las caras bonitas de la película que ha sido grabada en los estudios Ciudad de la Luz de Alicante. Allí construyeron para la ocasión un estadio olímpico romano de dimensión real y utilizaron también algunos decorados del parque temático de Benidorm, Tierra Mítica.